Ya estamos cerrando la segunda semana del mes de julio y luego de la intro te vamos a contar todo lo que ha acontecido, lo más destacable, en nuestro ámbito. Quédate con nosotros, ya volvemos. Apple y Samsung están tomando el toro por las astas, debido a que deben estar hasta la coronilla, por la cantidad de filtraciones de sus productos que van a salir al mercado prontamente. Si uno hace el resumen hacia atrás, en los eventos tantos de Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, etc., en general en la industria, es poco o nada lo que se puede ver de nuevo como un gran anuncio de una compañía porque ya está todo previamente filtrado. Por lo tanto, las presentaciones que se han hecho van en el sentido de confirmar lo que se había filtrado por meses como rumor con renders, con videoteezers, con imágenes que por ahí se filtraron. En fin, y esto obedece a una segunda industria o una subindustria de los filtradores que tienen una cadena de informantes que provienen de desde las mismas plantas de producción, datos y también desde dentro de las empresas. Y ese es un tema no menor. El enemigo, como dijo por ahí un comentarista de Bloomberg, el enemigo está en casa. Sea Apple, sea Samsung, sea la marca que sea, ahí es donde las compañías en general deben tomar medidas de mayor resguardo. No implica que tengan que andar con cámaras, como por ahí surgió una idea poco decente. Y eso está marcando una pauta interesante, pues veamos si los filtradores van a poder seguir en su labor. Puede ser cuestionable, puede no serlo, pero en fin, es un tema real y contingente, tanto como la polémica que se levantó en la constitución de la constituyente acá en Chile, cuando los miembros han tenido que derivar de un lado a otro en un desorden administrativo impresentable para los tiempos que corren. Pero más allá de escarbar en el fondo del tema, hay un asunto que ayer se generó una polémica, pues se veían pantallas que van a usar los más de 150 constituyentes que van a escribir una nueva constitución para Chile, usando o al menos viéndose una pantalla con Windows 7, un sistema operativo que no se vende como con los computadores desde hace más de cinco años en Chile, que además perdió todo tipo de soporte, incluso el soporte que pagan empresas que tienen estructuras de software hechas en base a ese sistema operativo. Desde el gobierno aclararon finalmente que esos equipos que aparecieron en una imagen, que es la que deben estar viendo en este momento, correspondían a equipos prestados de la Cámara de Diputados. Bueno, en todo este desorden de no hay internet, que el técnico no llegó, que no hay audio, la verdad ha sido bastante penoso y la institucionalidad del país requiere, requiere, sí, sinceramente, da lo mismo a lo que usted piensa y tiene el derecho a pensar de una manera u de otra. Si vamos a escribir una constitución nueva, hagámoslo bien desde el comienzo y no a empujones, no a gritos y menos en condiciones que no corresponden. Podemos cuestionar muchas cosas, insisto, pero el tema de no contar con la infraestructura decente, mínima, para poder trabajar, evidentemente que, la verdad, da un poco de vergüenza ajena. Aquí ambas partes o las tres partes o todas las partes tienen que converger en conversar y en organizarse como corresponde. Yo creo que eso es básico, más aún, aprovechando el vuelito de Windows, más aún que ayer mismo se alertó a los usuarios de todo el mundo que se había descubierto un nuevo fallo de seguridad en Microsoft con Windows 7 y Windows 10 como los candidatos a tener que parchar. Uno de los tantos problemas que tiene el sistema operativo de Microsoft que ya había presentado Windows 11 la semana pasada, perdón, a fines de junio. Pues no hay nada que hacer. Microsoft se mueve bien. Hay mayoría de usuarios con el sistema operativo. Ojalá que los parches y la gente que esté a cargo de la infraestructura tecnológica de la constituyente, como se denomina, tenga por lo menos los profesionales adecuados para que esto vaya en beneficio de todos nosotros. No podemos estar escribiendo un papel a mano con toda la tecnología que hay, donde un país como el nuestro se ha destacado por ello. Y eso refleja simplemente falta de preparación y además de ello una falta de dedicación, de sintonía fina. Una imagen que la van a poder apreciar también en ese sentido para desmentir lo del Windows 7 habla de que los equipos que van a usar los constituyentes tienen Windows 10 Pro y fueron instalados en equipos el día 26 de junio. O sea, estamos hablando de hace nada. Por eso, hay tiempo todavía para pulir, por favor, todo este tipo de problemas, que las pantallas funcione, que el sistema de votación funcione, dar la característica y el respeto que se merecen para poder hacer este trabajo y que quede bien hecho para que después no se escuden en que no se pudo hacer por A, B o C, X motivo. Y que esté la gente que corresponda, la gente que sabe que lo haga. Eso es lo que me compete con conversar con ustedes, compartir con ustedes, con altura de miras, insisto, más allá de que si usted piensa de un lado o de otro. Esto es un sentido común. Yo creo que todos convergemos en el sentido de poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Sigue la polémica respecto de Huawei G Harmony OS, su sistema operativo. Vuelvo a insistirles, amigos y amigas, si usted tiene un teléfono que compró no a través del canal oficial, probablemente va a llegar una actualización de Harmony OS en chino. No la actualice porque va a perder no solamente mucha data, sino que es absolutamente inestable, absolutamente no oficial. El problema aquí que estoy viendo y nos preocupa como medio de comunicación y poder orientar a los usuarios es muy simple. Si Huawei no se apura y no aclara cuándo diablos va a traer una beta de Harmony OS fuera de China, es decir, en idioma inglés, español, para los teléfonos, es cosa de que la cuenta regresiva de Huawei siga avanzando. En declaraciones a medios españoles, el CEO de Huawei Europa informó que para el resto del año van a vender teléfonos como los Nova, que van a ir con el Android de código abierto, EMUI 11, routers, televisores o pantallas de gamers, gamers, las MatePad. Y la verdad es que no se ve preocupación por parte de Huawei, no estoy hablando solamente de acá, sino a nivel global, de darse cuenta que se están perdiendo todo el negocio. Y eso de verdad sorprende, más aún si analizamos localmente el nivel de ingresos de teléfonos de Huawei que han ido en una caída, pero brutal. Están con el 2.9% del market share del mercado chileno. Cuando estuvieron ahí, pisándole los talones a Samsung, hasta haciendo mucho. Está bien, tienen un veto a Estados Unidos, pero ¿y por qué si ya lanzaron con bombos y platillos en China Harmony OS como sistema operativo? También se cuestiona. Hablan de 30 millones de usuarios que ya lo están probando, pero si estamos hablando que ellos mismos mencionan que Huawei tiene 300 millones de usuarios y que de aquí a fin de año quieren tener todos esos 300 millones usando Harmony OS, a este ritmo no da, simplemente no da. Estamos en julio, la velocidad de actualización no va a poder soportar, o sea que solamente el 10% esté a un mes pasado del lanzamiento oficial habla de una estrategia corporativa que está simplemente orientada para el mercado local, es decir, China, Europa y América Latina por lo menos en los dichos efectuados por personeros de Huawei no hay ninguna fecha oficial de Harmony OS y eso lo tienen que tener en cuenta los usuarios porque no vayan por estar probando no vayan a quedarse sin teléfonos y eso es lo que preocupa. la próxima semana se espera que Honor, un fabricante que se extinó a través de la venta de Huawei en noviembre pasado haga su estreno oficial en Chile no tenemos la idea remota de qué van a traer se supone, se dice que llegaría un teléfono, un variable o vestible con un reloj algo más por aquí, algo más por acá pero estaremos en la cobertura cuando así amerite y corresponde. Ahora, por lo que han anticipado a través de comunicados, a través de conversaciones Honor viene con todo y eso nos abre la esperanza de que por lo menos un fabricante chino que llegue al país entienda que no puede estar probando con un telefonito que sobró sino que con una infraestructura, soporte y un portafolio que el país merece y eso me parece que la esperanza está en que Honor lo haga así para que existan más posibilidades para que la gente pueda elegir de mejor manera y si viene un nuevo competidor bueno, bienvenido sea y vamos a estar ahí muy atentos tenemos un review del Xiaomi Mi Watch que me pareció sorprendente en cuanto a prestaciones por el precio que tiene así que les invito a que lo lean está en nuestro sitio web hay análisis todavía pueden repasar por supuesto todo este mercado de teléfonos quién va con más teléfonos ingresados al país en un periodo que comprende enero, mayo y que no deja de invitar a esa reflexión de cuánto pesa entre comillas cada fabricante y sorprenden algunos números por lo tanto les invito si no han tenido la oportunidad para que pasen por Transmedia.cl y logren ver y analizar ustedes mismos estos datos que nos hemos conseguido de manera exclusiva con el Servicio Nacional de Aduanas que han tenido una gentileza enorme con nosotros comunicamos tecnología esto ha ocurrido en estos días y lo queremos compartir con ustedes de manera transparente esperemos que lo de la constituyente se solucione conversando se entiende la gente por lo menos este es mi postura vamos a ver cómo avanza el mes de julio con canciones o no canciones cuídese mucho por favor gracias por su preferencia a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen de manera constante cuídese cagost 없 dow